La idea de organizar el evento ha sido para presentar oficialmente que Pedro de Hierro tiene el proyecto de alta costura para la clienta que lo solicite. Entonces, en tienda, aparte de encontrar con la colección Preta Porter, tendrá la posibilidad, la clienta final, de poderse hacer un traje a medida siempre que lo solicite. Hemos querido hacerlo en un lugar especial como es la Embajada de Italia, en sus jardines, invitando a todas las diplomáticas a que participaran con nosotros en este especial evento, al igual que la Presa Especialista en Moda, para que conocieran cada uno de los diseños simbólicos, que han sido diez y que están inspirados en las cartas del tarot. Esos diez diseños simbolizan ese proyecto que comienza ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!